hola hola bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí andamos una vez más en la tienda de dólar general esta semana decidí separar el vídeo de el plan de ofertas para productos gain y el plan de ofertas para productos normales porque yo sé que para todas no les funciona ese 5 en 30 este así que decidí esta semana vamos a separar los dos vídeos y hacer dos vídeos de planes de ofertas una para gain y uno para productos normal en caso que en tu tienda no te acepten el de 5 en 30 gain este vídeo es para ti así que vamos a comenzar agarrando lo que viene siendo dos de estos jabones de la marca don yo ya les confirmé yo confirmé esta semana que estos power wash que tienen precio de cinco dólares se están haciendo un pequeñito chibur un glitch porque miren el cupón dice que cuando compramos uno con pompa el otro chiquito sin pompa nos van a descontar 3 99 pero está funcionando para dos de pompa o dos de los refill así que vamos a agarrar dos de estos que tienen precio de cinco dólares cada uno y usar ese cupón digital de 3 99 en la compra de dos también nos vamos a llevar lo que viene siendo dos de los febris pueden agarrar de los small space o pueden agarrar de los normales pero tienen que tener precio de cuatro dólares no vayan a agarrar los de 3 25 sino la matemática va a ser poquito menos de 25 y ya no les va a funcionar el cupón vamos a agarrar dos de estos como les digo tienen precio de cuatro dólares y tenemos cupón digital en la aplicación de 3 30 en la compra de dos productos febris este ya que estamos aquí nos vamos a llevar uno de los airway estos tienen precio de siete dólares este creo son nuevos verdad creo que la otra vez les dije que eran nuevos y aquí andaba de meche como siempre oliendo no sé por qué tengo esa mañita de siempre estar oliendo no los abro chicas no los abro ni ni les echo spray a los otros aromatizantes pero me gusta olerlos los que tiene este que es scratch and sniff pero bueno tienen cupón digital de cuatro dólares y tienen precio de siete así que aquí van a estar todos los productos vamos a asegurarnos que tengamos el cupón de cinco en la compra de 25 le vamos a dar clic porque si no no se des cuenta este así que vamos a agarrar en los dos abones don de cinco dólares cada uno con el cupón digital de 3 99 los dos febris de cuatro dólares con cupón digital de 3 30 en la compra de dos este que más los airway siete dólares con el cupón digital de cuatro dólares antes de cupones se va a ser exactamente 25 dólares vamos a descontar el de cinco en 25 y los cupones para cada producto después de cupones nos toca pagar 8 dólares y 71 centavos por dos cuatro cinco productos 871 se me hace buenísimo el precio ya que esos productos están caros chicas de 25 dólares a 871 se me parece me parece muy bien si ustedes no están cómodas agarrando dos de los don de pompa pueden agarrar el de pompa y el de rifio y agregar un producto de 50 centavos porque si agarran el rifio de 450 el total de estos productos van a ser 24 50 ya no se les va a descontar el cupón de 5 en 25 así que si no se sienten cómodas agarrando dos de pompa agarren uno de pompa uno rifio de 450 y agreguen un producto de mínimo 50 centavos siempre lleven bien suma tec mática ya sean las notas de su celular en una libreta que se yo vamos a ponerle febris 4 por 2 menos 3 30 y así haciendo lista verdad este para asegurarnos de los precios así que aquí otro ejemplo con los don para wash vamos a agarrar uno de 4 y otro de rifo de 450 con el cupón digital de 399 vamos a agarrar lo que viene siendo un side de estos más pequeños tienen cupón digital de un dólar y tienen precio de 5 50 pueden agarrar los typos o pueden agarrar el side líquido y vamos a agarrar también lo que viene siendo un febris de estos de 5 dólares con cupón digital de 3 miren nada más chicas aquí estoy en otra tienda esta semana he estado estrenando tiendas no son nuevas pero otras tiendas que casi normalmente no voy pero miren chicas aquí tienen bien surtido esta tienda está bien surtido esta tienda pero sí este y luego les voy a dar una de dos opciones ustedes van a escoger una de dos van a agarrar los brownie que tienen precio de 5 95 y tienen cupón digital de 25 centavos y luego dije a la maíz donde es el papel de baño donde es el papel de baño y luego dije bueno déjenme doy la vuelta a ver si está porque qué raro que no hay papel de baño y mira o sorpresa ahí estaba así que les digo ustedes pueden agarrar el peón y las servilletas de 5 95 y hay cupón digital de 25 centavos o pueden agarrar este charming 5 95 igual cupón digital de 25 centavos la matemática va a ser exactamente la misma ustedes agarren el que quieran así que vamos a darle clic al cupón digital de 5 en la compra de 25 así que tenemos los dos jabones don 5 y 4 50 con cupón digital de 3 99 en la compra de 2 el febris 5 con cupón de 3 ya sea el brownie o el charmín 5 95 con cupón digital de 25 centavos y el side detergente de 5 50 con cupón digital de un dólar antes de producto se hace lo de 25 95 descontamos el de 5 en 25 y los cupones para cada producto después de cupones nos toca pagar 12 71 ahora es un poquito un precio un poquito muy elevado un poquito chicas 12 71 pero miren vamos a llevar cosas que realmente vamos a usar jabones detergente aromatizante para los las camas y los sillones y todo eso y papel de baño y de 25 95 vamos a pagar solamente 12 71 así que tenemos un ahorro de 50 por ciento verdad si hago bien la matemática en mi cabeza no sé no sé hacer matemáticas en mi cabeza pero más o menos viene siendo un ahorro de 50 por ciento y para las que se me quieren desparasitar esta semana las cocas y el spray está si esta semana están a precio de 3 por 15 dólares para las que les gusta les entra estas limpias riñones como dicen por ahí este esta semana lo que viene siendo la coca y el spray 3 por 15 y vamos a agarrar lo tira lo de 3 dale clip al cupón digital de 2 en la compra de 3 y no se crean chicas no no es para desparasitar a lo contrario trae más parásitos hay no chicas déjenme saber y aquí quién le gusta entrarle a la coquita déjenme saber este no vamos a criticar pero nada más déjenme saber quién le gusta la coquita y luego vamos a agarrar un febris 3 25 cupón de un dólar ya pueden agarrar como de este el aromatizante o pueden agarrar el small space y vamos a agarrar uno de estos airway 7 con cupón digital de 4 dólares así que aquí van a estar todos los productos vamos a darle al cupón digital de 3 de 3 de 5 ya me estoy adelantando de 5 en la compra de 25 así que tenemos las para desparasitar 3 por 15 con cupón digital de 2 dólares el febris 3 25 con cupón de un dólar y el airway 7 con cupón de 4 antes de cupones se nos hace el total de 25 dólares y 25 centavos descontamos el de 5 en 25 y los cupones para cada producto después de cupones nos toca pagar 13 25 miren las cocas nada más solitas tienen precio de 3 por 15 por 2 dólares más digo menos ay no ya me estoy haciendo bolas en este vídeo en por 2 dólares menos nos vamos a llevar las cocas y el airway y el febris si se esperan hasta el día sábado acuérdense que si ustedes quieren ir entre semana para hacer estas ofertas están más que bienvenidas cualquier ahorro es buen ahorro especialmente para los productos que necesitamos en nuestro hogar pero si no llevan prisa y si quieren esperar hasta el sábado estos cinco productos lo sacan a 13 25 dividido entre los cinco vamos a hacer la matemática 2 dólares y 65 centavos por producto se me hace buen precio si si se me hace buen precio las cocas las pueden dejar para ustedes y los aromatizantes para la casa pues lo pueden poner en paquetes me parece bien el precio verdad que sí para las que para las que les llama la lombricita que tienen ganas de su coquita yo la verdad no soy nada de tomar coca porque me da gastritis pero no no es cierto siento como que me medio empacho no sé estoy bien rara pero la de dieta no así que échenme la de dieta para acá con mamá pero bueno chicas eso será todo por el día de hoy ojalá les haya gustado este vídeo y nos vemos